Bien, en primer lugar agradecerle a los organizadores del seminario, al Colegio de Abogados, al ICAP por la oportunidad, a ustedes por la paciencia, estas horas después de una larga jornada no es fácil, y por supuesto a los compañeros de panel también por la paciencia y trataré de ser lo más estricto posible, María José, en el tiempo. Bien, mi idea es tratar de responder algo que hemos intentado responder en 60 o 70 años de procesos o de intentos de integración en Latinoamérica, y es si la integración debe hacerse desde la perspectiva supranacional o intergubernamental. Esta es la gran pregunta y yo creo que el principal problema es que no se trata de adoptar un formato jurídico supranacional o intergubernamental per se, sino que hay que entender qué tipo de integración queremos y con base en ello responder o tratar de responder que la institucionalización debe obedecer al nivel de integración pactado o por lo menos al nivel de integración alcanzada. Sobre esa lógica hay que recordar cosas básicas, ¿no? ¿Cómo es el comercio en general a nivel interno y a nivel internacional? Y obviamente pues la movilidad de factores dentro del comercio a nivel nacional es alta en materia laboral, muy alta en capital, todo lo contrario a nivel internacional, donde es escasa, es moderado el movimiento de capital, etc. Barreras artificiales internamente no existen, por supuesto a nivel internacional claro que lo hay, están los aranceles, la sobretasa, las cosas, los requisitos técnicos, etc. En materia de asuntos monetarios a nivel nacional normalmente enfrentamos una moneda, una sola autoridad monetaria, unas solas tasas, precios de interés que nos garantizan los precios en la zona nacional, por el contrario a nivel internacional estamos enfrentando varias monedas, varios regímenes, diversas tasas de interés, diversos precios, etc. En materia de impuestos pasa algo similar, hay una sola estructura tributaria en un Estado, mientras que a nivel internacional enfrentaremos varios regímenes y ordenamientos jurídicos pasa lo mismo, uno adentro y varios afuera. Dentro de esa perspectiva hay que empezar a responder qué es integración económica, o qué busca, o qué pretende, o qué implica esa integración. La integración económica per se es, digamos, constituye tres elementos fundamentales. Primero, la idea es que se trata de una institución jurídica de carácter económico, esto es, que es una regla vinculante que regula materias económicas por las que los Estados quieren cooperar, está regulando un proceso de cooperación, pero con un fin básico, ampliar intercambios comerciales. Si estamos hablando de integración económica, tenemos que entender que lo que se pretende es ampliar intercambios comerciales, vender más. Ahora bien, el problema no es sólo pactarla, eso es, digamos, lo fácil, y de hecho esa es la historia latinoamericana, 17 procesos de integración a lo largo de los años. La clave es cómo se coordina el proceso, cómo se coordina el proceso cuando necesito articular una suma de espacios soberanos, cómo de una u otra manera voy unificando una serie de factores de forma gradual, y cómo los voy a coordinar, y ahí empieza uno a responder la pregunta. ¿Lo coordino a nivel supranacional o a nivel intergubernamental? Por su parte, toda la teoría de la integración económica, esto hay toneladas de literatura europea en ese sentido, nos hablan de que hay dos grandes formas, dos grandes herramientas, perdón, de concreción de un proceso de integración económica. Por un lado, las formas de acción, y por el otro, la configuración de un orden jurídico autónomo. Ese orden es el que tendrá que ver, sea supranacional o intergubernamental, pero ya me ocuparé de él. Primero, las formas de acción. Las formas de acción tienen una obvia lógica, y es casi que de todas las técnicas de managing común y corrientes. Planeación. ¿Realmente hay planeación en nuestros procesos de integración? ¿Planeación como entes autónomos distintos de la voluntad estatal? Lo dudo mucho. Traten de navegar por las páginas web de todos los procesos de integración complejos o maduros de Latinoamérica. Es clarísimo, hay unas agendas medio diversas, tal, pero planeación propiamente dicha no existe. Control. Control de los órganos propiamente dichos o de los estados respecto del cumplimiento de las obligaciones de hacer y no hacer para la construcción del proceso, escasísimo, y fomento, menos. Divulgación, estímulos, formación es escasísima. Solo les pongo un ejemplo. Comunidad andina, 50 años. El derecho andino es derecho colombiano, peruano, ecuatoriano, boliviano. En su momento lo fue venezolano y chileno. En 50 años, ni una hora de formación en las facultades de derecho. No existe. Lo que formamos o los que nos dedicamos a hablar de integración o formar en temas de integración, lo hacemos con subvención europea. Curioso, ¿no? Esa es parte de los compromisos. Por el otro lado, la otra herramienta de concreción, les decía, es el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, por supuesto, es lo que nos garantiza la operatividad del proceso de integración, que va a depender de un contexto regulado. Los estados no ceden competencias soberanas, sino tienen una estructura lógica que les garantice lo que ellos ceden, el otro lo cede y, de alguna manera, ahí encuentran el beneficio que regula su cooperación. Y los estados están adoptando un modelo jurídico que enmarca sus relaciones. Ese modelo jurídico es el que hay que empezar a contestar si es o supranacional o intergubernamental, pero también ya llegaremos. Por su parte, tenemos que hablar de economía cerrado abierta. Si estamos hablando de que un proceso de integración, entre otras cosas, lo que busca fundamentalmente es ampliar intercambios económicos, estoy hablando de integración económica, la primera pregunta es si el esquema que queremos construir es cerrado o abierto. Nacieron casi todos cerrados, con las recomendaciones de Palinas en su momento, emulando lo que había sido el éxito de las comunidades europeas, y la clave de una economía ahorrada era sustituir la dependencia de las importaciones en la zona, promover la industrialización y, de alguna manera, sólo tener barreras proteccionistas para terceros ajenos a esa zona. Por el contrario, ahora la tendencia es jugar en mecanismos de integración abiertos, con acuerdos de comercio orientados hacia afuera de esta zona, abiertos a la competencia internacional e inmersos en toda la lógica del sistema multilateral. Esto ya nos permite, digamos, hacer una estructura mucho más depurada de la que nos planteaba Balaza o, primeramente, Biner, sobre los distintos estamentos de la integración y entender que, de una u otra manera, un proceso de integración lo que está haciendo es eliminando costos de transacción que imponen las fronteras. Y si hay que eliminar costos de transacción que imponen las fronteras, pues eso dependerá del nivel de integración que queramos pactar. Y entonces, pues en una zona de libre comercio, donde normalmente sólo he definido una zona, he liberado sólo bienes, servicios eventualmente, pues estaríamos hablando de menor sesión de competencias soberanas y que los estados tienen que estar articulándose y cooperando permanentemente a través de comisiones bilaterales o multilaterales entre los estados que conforman el acuerdo. Y, por supuesto, esto va aumentando. Si pasamos a unión tarifaria, mucho más a unión aduanera, donde ya tendríamos que hablar de supranacionalidad. En la región confundimos el concepto de unión aduanera y unión tarifaria. Son totalmente distintas. No hay un solo proceso de unión aduanera en Latinoamérica. Sólo hay uniones tarifarias imperfectas. No se han construido realmente uniones aduaneras si nos limitamos, por lo menos, a la teoría de la integración económica. Estamos a años luz de mercado común. Todos pretendían mercados comunes. Hace 60 o 70 años, estoy hablando del proceso centroamericano, el CARICOM, el Andino, el MERCOSUR, e incluso la Alianza del Pacífico. Y, por supuesto, unión económica, que es el nivel alcanzado por los europeos. Estamos a años luz, donde ahí sí podríamos hablar de una integración profunda, porque la cesión de competencias es casi completa, y donde se ha disminuido el margen de cooperación, porque se han trasladado las competencias a una órbita común de integración que, desde una perspectiva supranacional, toma las decisiones. Ahora bien, vamos bien de tiempo. La institucionalidad jurídica, según el nivel de integración, digamos, si uno quisiera ser estricto para saber qué tipo de institucionalidad jurídica quiere brindarle al proceso, la clave aquí es una zona de libre comercio y una unión tarifaria, pues básicamente solo necesitan el tratado o tratados constitutivos, coordinación de áreas nacionales para administrar los asuntos transversales de esos tratados y unos paneles, perdón, arbitrales ad hoc para resolver sus controversias. Cuando hablamos de unión aduanera, mercado común, unión económica, necesariamente se necesita, y perdón la redundancia, supranacionalidad. No es fácil administrar fisco común, tomar decisiones comunes, si se va a hacer a través de cooperaciones entre ministerios, secretarías, etc. La integración latinoamericana en el nivel de integración pactado o alcanzado está absolutamente sobreinstitucionalizada en el caso del SICA, la Comunidad Andín y Caricón. Si nos ponemos a mirar, que el único nivel alcanzado de zonas de libre comercio y uniones tarifarias imperfectas. Y por el otro lado, tenemos otras absolutamente infrainstitucionalizadas como el MERCOSUR o la Alianza del Pacífico, que ni siquiera tiene estructura orgánica, secretaría, en fin, en fin. Y ahora ya podemos empezar a responder con todos estos elementos, supranacionalidad o intergubernamentalidad. Integración económica, pues ya sabemos, es un marco de relaciones interestatales que gestiona intereses mediante reglas y órganos. Ese marco permite inferir qué tanto grado de compromiso tienen los Estados. Y obviamente, no necesariamente el sistema institucional que adoptan los Estados en un proceso va a soportar bien el proceso de integración, aunque sea una de las herramientas de concreción del mismo. Y esta contradicción se da porque fundamentalmente prima el criterio político y no el técnico. Cuando se define si un proceso de integración va a ser supranacional o intergubernamental, la decisión es fundamentalmente política, no técnica. Les pongo el último ejemplo, ¿no? Nos venden últimamente la famosa alianza del Pacífico como una integración flexible que progresivamente va a liberar bienes, servicios, capital y trabajo. No es otra cosa que un mercado común, lo que quisiera configurar. No tiene órgano, no tiene estructura. Solo funciona a través de cumbres presidenciales. Entonces, la decisión es eminentemente política. No necesita institucionalidad porque la institucionalidad ha sido el fracaso de las demás. No es cierto. El fracaso de todos los procesos de integración tal vez era el alto grado de presidencialismo que tienen todos los procesos, con órganos presidenciales que de una u otra manera jerarquizan los procesos y no dejan que los entes de la integración de forma autónoma se planeen, se desarrollen y cumplan los propósitos para los cuales fueron creados. Este es el debate que nutre permanentemente toda la lógica de la integración de las denominadas teorías jurídicas de la integración totalmente no resuelto. Y voy a las conclusiones directamente. Casi que las conclusiones son más interrogantes que otra cosa. Realmente en Latinoamérica, después de tantos años, no hay claridad sobre lo que es integración económica no, diría, no puede ser esto cierto. Las herramientas de concreción no son afortunadas, hay una inexistencia casi plena en la de las formas de acción, no hay planación, no hay control, no hay fomento o el que hay es defectuoso. La institucionalización jurídica nunca se corresponde con el nivel de integración pactado o por lo menos alcanzado. Y entonces acá surge otra pregunta. En la región no comprendemos qué es la teoría jurídica de la integración económica o porque la comprendemos es que institucionalizamos de forma defectuosa. Yo creo más lo segundo que lo primero. Y hay que entender que la progresividad para avanzar en los niveles de integración es por supuesto necesaria. La integración es un proceso, algo absolutamente lineal que se construye en el tiempo, pero esta progresividad debe soportarse con una institucionalidad adecuada. De lo contrario, el proceso seguirá dando vueltas y seguiramos teniendo procesos de integración que tienen las estrategias del árbol de Navidad o lo que muchos denominamos en la Academia del Árbol de Navidad. Avanzamos poco en lo económico, pero le colgamos al proceso mil cosas y marcos cooperativos que venden mucho. Por tanto, y ya concluyendo y cerrando, y dentro del tiempo, si inseremos la integración que queremos, institucionalicemos de acuerdo al nivel de integración pactado o por lo menos alcanzado. Muchas gracias.